A todos los que aman y a todos los que quieran el fútbol Cachirules, bienvenidos a un video nuevo de su canal Cronica desde la cancha, aquí está el buen Roger Aquí andamos un poco tristes pero pues dando la cara Aquí en un nuevo video mi buen Fuxy Y pues para ustedes aquí estamos mi buen Fuxy Así es mi buen Roger y aquí está su semilleta el buen Fuxy ¡No perdimos! Claro se podía matar Pero pues este, fue buen partido Todo buenísimo, muy bueno el partido El de ida y el de vuelta La llave completa del clásico nacional Muy bueno, el otro clásico Quedó a deber mucho Muy bueno, muy bueno estos partidos El de ida y el de vuelta Buenísimos partidos El de ida pues la chiva estuvo atacando mucho Ahí Malagot salvó dos que tres ahí Este, disparos de la chiva Y pues este, si el dejas mete el gol Un grandioso gol Pues un gol anulado de, de, del cabezita a rodillos Ahí por, por la uña del dedo Por el Juanete Por el Juanete Y pues el partido de vuelta Pues que más te puedo decir Muy buen Fuxy Este, empezó bien Bueno el partido Ya lo tenía controlado Ya estaba controlado el partido Pero pues ahí con la expulsión de De, de Fidalgo Híjole, se le vino abajo el partido Al tanto Al tanto Ortiz No supo qué hacer Metió un chingo Pero 80 mil gentes ahí En, en, en el área Y pues sacó Nada más dejó a Henry Martin Ahí en punta Pues no, no supo qué hacer Se le fue el partido de las manos Y pues ya presentó su renuncia Al buen Tano Ortiz Un Henry Martin Mi buen Roger Pues que se perdió en la liguilla Se perdió en la liguilla Se nos perdió Después de todo lo que hizo En el, la liga Mi buen Roger Pues en esta, en esta liguilla Pues pasó de, pues a perder Pues es que A diferencia de, de otro jugador De Córdoba De Córdoba De Córdoba por Tigres Que pues estaba perdido todo el torneo Y de la, el repechaje en liguilla Vámonos para arriba Pero pues yo creo que fueron Panoramas diferentes Porque pues en, ya Prácticamente en los segundos partidos De, ya los de vuelta En el estadio Azteca Los de la América Pues híjole Las, jugaron muy mal Muy mal Los dos Ajá, los dos Este, pues se le vino la noche En ambos, este Este, pues partidos Sin en cambio En los partidos de ida Pues sí supieron resolver Pero pues ahí se nos perdió Henry Martin Pero pues ya en los partidos De vuelta Pues ya nada que hacer Este, no apareció Ni Henry Martin Ni nadie más que Malagón Creo Este, y pues sí Sin en cambio Córdoba Pues sí Toda su, su La liguilla Pues fue este Pues grandeza La liguilla Para Córdoba Porque está haciendo goles Este, se echó el equipo Al hombro Y pues ahí tiene A Tigres en la final Unos Tigres Y Juan Roger Que tuvieron un torneo La verdad De, yo diría Hasta script de película Y Juan Roger Porque tres técnicos En un torneo La verdad yo nunca había visto Tres tristes Tigres Bueno, dos tristes Tigres Y uno, uno bueno Bueno, no debió Córdoba había empezado bien Pero pues le ganó El villuvio Y la ambición De las inyecciones Y pues quería quedar bien ahí Y luego llega Chima Ruiz Mi buen Roger Y vice Pues todos pensamos Que Tigres Diciéramos De dos anteriores Que Tigres Se nos estaba desinflando Se iba Y la eliminación Con León Como que le entra Esa inyección De ánimo De buen Roger Qué cagado O sea Una eliminación Lo que le dio ánimo Para la liguilla Y pues ya lo tenemos En una final En una final Que hace ocho días De buen Roger Tigres estaba eliminado De buen Roger O sea Ese 3-0 con Toluca Los tenía eliminados Eliminados Por Córdoba Se meten a las semifinales Y por Córdoba Van a la final De buen Roger Pues igual Contrario igual De Tigres De este de Chivas Ya estaba eliminado Con altas Con el 1-0 Y pues van Y hacen un partidazo Y se meten A A A semifinales Este Perdón A cuartos Si no A cuartos A semifinales Perdón Y este Pues ambos equipos Quiero esperar Los favoritos Que eran Monterrey Américas Errorsazos De sus directores Técnicos Si la verdad Por un lado Pues un técnico El buen Bucetich Pues que Lo dialogábamos Hace rato Como buen Brody Yo creo que es un técnico Que ya Pues ya está pasando De moda Yo creo Porque pues No se le ven Variantes No se le ve Que invierte Ánimo Que motiva A los jugadores Para ser Al contrario Se encerró Se encerró Para que el Tano Y a diferencia Bueno el otro Tano Yo creo que el Tano Es más que el equipo Le está quedando grande Mi buen Brody Es un técnico Que no tiene experiencia Y lo improvisaron Para la América Si dio buenos resultados En torneos Las 17 fechas De dos torneos Y cuando entró De relevo Pero la alegría Se le ha caído El equipo Y un técnico Que estaba viendo Aquí A Pavlovich Que llegó Todos creíamos Que era una locura Que trajeron A un técnico Cerno Mi buen Brody Su primer torneo Y finalista Llegó Y no hubo A un equipo Que la verdad Estaba perdido Que no tenía No tiene delanteros No tiene No tenía porteros O sea El Juancho Jiménez Salió de la nada De un buen proyecto Y pues ha sido factor Para que Chivas Esté en la final Bien merecido La verdad Y por otro lado También Tigres Bien merecido En la final Y pues se repite Esta Pues el final Y ahí Como tienes En el 2017 En el 2017 Cuando Chivas Y con el nuevo Buen Roy A ver que pasa En esta otra final Y pues vámonos Ya con lo que Con lo que haces Este video Muy buen Royer Que son los pronósticos De la final ¡Venga! Felicidades a ambos Equipos Felicidades Y pues damos Mi buen Royer La gran final Ya fue primero En el estadio Universitario Así es Mi buen Fuxi Yo creo que lo más seguro El día jueves ¿Cuál es el domingo? Jueves, jueves y domingo Desde el universitario Donde los Tigres De la universidad Este pues reciben Nada más Y nada menos Que a las Chivas Europeas Ahora sí Chivas europeas ¿Eh mi buen Fuxi? Este Pues ahí Fernando Llero Haciendo bien las cosas Porque pues ya Tapatío Campeón Y Chivas En la final Híjolas Un partido interesante Buenísimo Pero siento que en este partido Mi buen Fuxi Allá en el Volcán Va a ser un partido Muy muy cerrado Muy entretenido Bueno entretenido Cerrado Pues Peleado Peleado Ajá exactamente Siendo que en este partido Pues híjolas Córdoba Y compañía Van a hacer buena actuación Y pues también Del otro lado Ahí el Bocho Jiménez Y pues compañía Van a estar haciendo buena Buena actuación Y siento que en este partido Se van tablas Mi buen Fuxi Empate 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 con goles Empate con goles En el Volcán Venga Empate Venga eso Si me voy a enrollar Va a ser una Va a ser una linda final La verdad Dos equipos Que se lo merecen Que se lo merecen Que tratan de jugar bien Al fútbol La verdad Son equipos que ofenden Que van hacia el frente No se guardan nada Deseamos que tiene Que era un equipo viejo Y Vey No tiene Tiene buen Tiene buen Tiene buen Tiene buen Conmigo Se le va a estar Tuca Pero Si Vey Tiene un técnico Que es experimentado Ya fue campeón Con Santos Ya estuvo con Cruz Azul Hizo buen Y bien las cosas Ahí por ahí Se le fue Esa goleada Con Puma Pero Este Es un técnico Interesante Y de otro lado Lo hacíamos Paulovic Un técnico Que nadie lo conocía Y nos estaba Demostrando Que sabe Ahora si Ahora si Nos está cayendo la boca Porque antes Decíamos Como dice Juan Manzanas Las chivas europeas De broma Y ahorita Toma la barbón En la final Chivas europeas Si Y yo creo que Para este partido Mi Juan Roger Si se lleva Ventaja Tigres Yo creo que Lo gana Tigres En el Volcán Se lleva Ventaja Para el partido De vuelta Y pues De ahí va a quedar Abierto De todas maneras Pero vamos con Los tíderes En el partido De ida Venga Eso Venga Se suscriba Que de este Su pronóstico Ya sabemos Que pues En esta llave La final Partido de ida Partido de vuelta Y quien es campeón Exacto Quien levanta La copa Quien levanta La copa Exactamente Tres Tres pues Este Pues ahí Puntitos Para que dejen Sus pronósticos Ya saben Que hay Premio mayor Premio mayor Al que tenga Más aciertos En todo el torneo Y pues Este Ahí está La invitación Abierta No cuesta Nada Inviten A sus amigos A todo mundo Compartan Compartan Y diles Que se suscriban Para que Este canal Crezca más Y pues Las Las descompensas Que sean mejores Para ambos Para ustedes Y para nosotros Este Y pues Y pues Estoy triste Estoy de luto La playera La playera Invitamos También A que Vamos a hacer Las reacciones En vivo De las dos Finales Vamos a estar Ahí Las reacciones En vivo El jueves Y domingo Así Para que nos Acompañen Y echemos Ahí relajo Mientras está El partido Y pues También una Chelita Unas Chelitas Exacto Unas Cheluquis Y pues A ver Si tenemos Vamos a tener Chivistas Invitados Vamos a ver Si invitamos Algunos Chivarmanos Y este Los chivarmanos Ahí Los amigos Tigres Pero pues A ver Que pasa Este Pues ya Partido De vuelta Mi buen Roger Va a ser La gran Final Nada más Nada menos Que en el Estadio Acron Desde el Estadio Acron El dominguito Híjolas Que partido Se viene El fin De semana Ahí saquen Los quejuinos El tequila Las tortas Ahogadas Porque se Festeja En Guadalajara La gran Final Híjolas Que coraje Me da Pero Un partido Interesante Buenísimo Donde siento Que en este Partido Pues si Las chivas Van a llegar Yo creo Que como favoritos Yo siento Pero pues Del otro lado Un Córdoba Y un Guiñate Están haciendo Bien las cosas Un Lines Que está Desbordando Muy bien Está jugando Muy bien Al fútbol Y pues Un Abuel Que tiene Colmillo Para estos Partidos Híjolas Siendo que en este Partido Va a estar Entretenido Va a estar Un poco Más abierto Porque pues Ya es la final Mi buen Fuxi Ya no se van A guardar Nada Va a ir Por Toño Por Lupe Y por Cruz Pero en este Partido Siento que Las chivas Ganan Y se Campeonan En este Torneo Lo digo Porque ¿Sabes por qué? Para que le metan Presión Allá La médica En los títulos Eso Sí Que venga Chivas Eso Eso Sí La verdad Va a ser Un partido La verdad Muy bueno En dominguito Este Yo creo que va a ser A las 8 de la noche Ahora la ciudad de México Este Pues esperemos Que sea un gran partido Muy bueno Que 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 Fútbol Que No Haya Decisiones Durosas Y Que 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 Así Fue Porque Dios Lo Quiso Porque Dios Lo Quiso Porque Dios Lo Quiso Pero Yo veo En este Partido De Mi Buen Roger Estas Chivas Que Nos Están Sorprendiendo Van A Ganar En Su Casa Con Su Gente Hace Una Semana Hablando Domingo Ya Levantaron Un Título De Tapatío Mi Buen Roger Y Yo creo Que Ganan Las Chivas La Vuelta Y Se Van A Llevar El Título De Buen Roger Así Quedamos Con El Rebaño Sagrado Reba Eso Mira Que Lo Dice Un Águila Y Un Pumajal Pero Reconocemos El Fútbol Ambos Equipos Están Jugando Muy Bien Llegaron Pues Prácticamente A la Final Jugando Muy Bien Al Tigres Pero A Mi Me Caen Gol A Las Chivas Yo Soy Americanista Me Y Siento Que Para Americanismo Es Algo Bueno Porque Le Miten Presión Y Vas A Que La América Para Otro Torneo Toma La Papá Ahí Están Mis Palabras Del Buen Roger Si En Un Año Sucede Y Vamos A Con A Con Casi Medi A Con Los Pronósticos Y El Análisis De Lo Que Pasó En La Semifinal Y Los Pronósticos De La Gran Final Y Volver A Invitar A Que Dejen Sus Comentarios Nos Digan Todo Lo Que Opinan De Esta Gran Final Y Que Nos Sigan En Youtube Facebook Twitter Instagram TikTok Kawai En Todas Plataformas De Podcast Estamos Como Crónicas Desde La Cancha Ahí Denle Suscribirse Comparten El Tornado Y No Pues No Pesta Nada Mi Buen Fuxi Y Pues Nos Ayudan Nosotros Y Nos Ayudamos Ustedes Y Agradecerles De Antemano A También Si Agradecerles Que Estuvieron Con Nosotros Todo El Torneo Y Bueno Desde Que Podemos Hacer La Final De La Conca Champions También La Final De La Conca Champions Ahí Estamos Con Ustedes Está De Invitación Abierta Y Pues Se Vienen Cosas Buenas Gracias A Ustedes Y Nos Vemos Para El Próximo Video Y Nos Despedimos Muy Buen Roger Con Nuestro Tradicional Grito De Guerra Chuuu Pfff Pfff